Si de la partida del clásico Santorín, grupo 3, año 2014, busca la punta Ayahuasca, a su costado Sonny Corleone, en el tercer puesto Corazón Alianza Lima, a su costado Madeo, 4 prácticamente en línea, se suma al grupo Skakdani, lo mismo que Cherry Speed que lo hace por el lado de afuera, más atrás Cherry Baby, a continuación Calypso, último ha quedado el Chart, faltan exactamente 2.100 para la meta, ha quedado Madeo en la punta, Sonny Corleone pasa al segundo lugar, Ayahuasca ha quedado en el tercer puesto, en el cuarto lugar cerca Cherry Speed, a su costado Corazón Alianza Lima, luego Cherry Baby, más atrás Skakdani, a continuación Calypso, de colero se mantiene el Chart, van a pasar por primera vez frente a la meta, Madeo marcha en la delantera, segundo Sonny Corleone, tercero tratando de avanzar por dentro, Ayahuasca, en el cuarto lugar Cherry Speed, en el quinto puesto Corazón Alianza Lima, luego lo hace Cherry Baby, más atrás Skakdani, a continuación Calypso, últimos 1.300 metros, trata de sorprender por dentro Ayahuasca, pasa a la punta, Ayahuasca quedó adelante, segundo Madeo, de inmediato Sonny Corleone queda en el tercer puesto, en el cuarto lugar Corazón Alianza Lima, en el quinto puesto por el lado de afuera se aprecia a Cherry Speed, últimos 1.000 metros, en la punta marcha Ayahuasca, en el segundo lugar Madeo, en el tercer puesto Corazón Alianza Lima, en el cuarto lugar por fuera lo hace Sonny Corleone, luego marcha Cherry Speed, Skakdani, Cherry Baby, Calypso, último continúa el Chart, faltan 600, Ayahuasca en la punta, y Sonny Corleone pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado Madeo, cuarto por la delantera Corazón Alianza Lima, y quinto acercándose Cherry Baby, de esta manera van ingresando a la recta final, Ayahuasca con ligera ventaja, Corazón Alianza Lima se cuela por dentro, por el lado de afuera lo hace Sonny Corleone, y cuarto encima Cherry Baby, faltan 250, avanza Corazón Alianza Lima por dentro, Ayahuasca se mantiene en punta y encima Cherry Baby, muy abierto lo hace Calypso, faltan 120, Ayahuasca en la punta, Ayahuasca cuerpo y medio ventaja Cherry Baby en el segundo lugar, Ayahuasca primero, llena la meta, segunda Cherry Baby, el tercer puesto para Calypso, cuarto Corazón Alianza Lima, luego remata Sonny Corleone, el Chart, más atrás finaliza Skakdani, luego Madeo, gana el clásico Santorín, grupo 3, el número 3 Ayahuasca, con Martín Chuan.